Bienvenido a un nuevo video a todos los amantes de este hermoso deporte llamado fútbol, no olvides seguirnos, darle me gusta al video y compartirlo. Barcelona Sporting Club hizo oficial de quien será la estrella invitada para la noche amarilla, 2023 el exjugador profesional argentino, campeón con el Manchester City y campeón con Argentina en la Copa Amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!